Hola, ¿qué tal hermanos? Soy el padre Jason Henao, comunicador de la diócesis de Armenia. Los catoliretos son unos desafíos semanales que nos pueden acercar a encontrarnos con el Señor. Vamos a ver los catoliretos de esta semana. El Viacrucis o Camino de la Cruz son aquellos pasos que recorrió nuestro Señor cargando la cruz desde que fue condenado hasta el Monte Gólgota. Siempre en cuaresma se nos invita a meditar en torno a estos pasos con la devoción del rezo del Santo Viacrucis. El cristiano encuentra en la cruz sentido para seguir caminando. Por eso todos los cristianos abrazamos y llevamos nuestra cruz. Por eso el catolireto de esta semana va a ser que reces el Santo Viacrucis entregando tus propias cruces y uniéndolas a las cruces del Señor. El catolireto de esta semana será contemplar al Señor en la vía de la cruz.